Tiene un toma vista, si congelamos, y entonces ahí pues comenzaron los cortos, el programa de muñecos en la televisión, el mirado de Petinto, Mortadelo, Cándida, tantas cosas, ¿no? Y creo que podemos decir abiertamente que nos hemos reído mucho juntos, nos hemos reído muchísimo, ¿no? Pedazo de invento de la gaseosa, por favor. Podría indicarme cuál es la patata de palco de guisante, hijo mío duro y negro. Los romanos, una mierda, a todos los etruscos. Porque la risa, queridos amigos, es muy bonita, ¿no? Y esos ratitos que nos llevamos juntos yo creo que no nos lo va a quitar nadie, ¿no? Ahora, como digo una cosa, digo la otra. También trabajando es muy exigente. Es decir, tú soltas una idea y te rebota un PPQ, pero a la primera, ¿no? No, pero ¿por qué? No, si me han ocurriendo que la cámara viene, sí, 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 pero ¿por qué? No, a lo mejor porque está, sí, pero porque está ahí, pero ¿por qué? Y entonces yo sí tengo que resumir la experiencia del trabajo con mi hermano, resumiéndolo mucho, lo que él llamaría editar. Trabajar con Javier ha consistido en un máster acelerador en ir al grado. Es decir, concretamente todo tiene que tener su explicación y todo tiene que encajar y nada se hace porque sí. Se hace falta quedarse dos noches en dormir, pues se queda uno hasta que se le ocurre la razón de lo que está haciendo, ¿no? Bueno, lo primero es decir que este reconocimiento tan importantísimo creo que es para las películas que he tenido de mesa suerte de escribir y de dirigir. Películas que por suerte son más jóvenes que yo, la mayor tiene 22 años, tenemos otra adolescente, ¿no? Que es Camino, es adolescente y por eso todavía sí que tenemos algún problema y tenemos ya los niños pequeños y el bebé, que es historias lamentables, pues hoy va a ser aquí proyectado para vosotros, ojalá lo disfrutéis. Pero sobre todo quiero recoger este premio, este reconocimiento, en nombre de todos los que me han permitido hacer esas películas, hacerlas desde la libertad, desde la felicidad y hacerlas sintiéndome apoyado, valorado y respetado. Es decir, he tenido la inmensa suerte de estar rodeado de las personas, las más importantes que están hoy aquí, que han confiado mucho más en mis capacidades que en mis discapacidades. Que en mis discapacidades, que son bastantes, no las han tenido en cuenta, sino que han tenido en cuenta justo las cosas que pensaba que podía llegar a hacer, ¿no? Y eso es una suerte enorme. Es verdad que esto es un trabajo en equipo, pero vivir es un trabajo en equipo, no rodar.